Buenos días, diputado. Muy buenos días a ti y a tu doctorio. ¿Cómo va este proceso? Bueno, pues como lo señalaba el presidente del noticiero, ya se le dio erradicación al expediente de la solicitud capital de Veracruz. Tendrá siete días naturales para comparecer por sí o por su apoderado legal y manifestar lo que a su derecho corresponda. Una vez que sea esto, se habría un periodo de 30 días naturales, 10 para ofrecer, 20 para desahogar. Posteriormente será vista tanto a ambas partes por tres días y posterior que termine este pedido serán seis días para que hagan sus alegatos. Concluido el procedimiento, ya estará la gestión estructural en posibilidades de hacer una resolución y si hay elementos suficientes y la probable responsabilidad tendrá que solicitarle a la mesa directiva que lo ponga a consideración de la Cámara para que se constituya como jurado de procedente. Así es. Hola, ¿qué tal, diputado? Muy buenos días, Selene Ávila. Muy buenos días, Selene. ¿Cuándo es el plazo legal para que la sección instructora emita este dictamen y cuándo estaría usted calculando que lo subirían al pleno de ser este el escenario también? La ley señala que son 60 días hábiles y podrá ampliarse si hay algunas pruebas pendientes que recabar. Estamos hablando que el proceso natural sería, estamos hablando de 12 días, más 30 son 42, más 7 son 50 días, más o menos serían 52 días naturales. Es decir, estaríamos hablando en mes, mes, tres semanas para que se pudiera consideración. Es decir, a finales del mes de septiembre, en la primera quincena de agosto, había condiciones que se fuera el caso para poner la discusión del pleno si hay lugar o no para el desafuero de Alberto Silva. Oiga, el sentido del dictamen, porque sabemos que lo pueden redactar el sentido del dictamen por el desafuero o lo opuesto. ¿Va en el sentido del desafuero o del opuesto? Porque el PRI ha defendido muchísimo también a estos personajes. Bueno, creo que es evidente que uno como integrante de la subestructura no nos podemos pronunciar en el sentido que venga el dictamen. Bueno, lo cierto es que tendrá que ser en el estudio de todas las constancias donde señale uno si ha lugar o no a solicitar el desafuero de estas personas, sus servidores públicos. Eso habrá que esperar en cuanto declare, declare en este caso el diputado Silva y manifieste lo que se ha hecho corresponde. Ya analizando las constancias se tendrá que determinar. Lo cierto es que la sección en su lugar sí está obligada a hacer una resolución en cualquier sentido. Ya sea que ha lugar o no ha lugar al desafuero, al jurado de procedencia y ponerlo a consideración de la mesa directiva de la Cámara para que sea esta la que en su oportunidad determine si ha lugar o no a instruir al jurado de procedencia. Nosotros terminamos nuestra labor presentando una resolución que tendrá que ser antes de o hasta los 30 días hábiles. Diputado Omar Ortega, muy buenos días. Los saluda Alejandro Alfaro. Buenos días, Alejandro. Este diputado, me gustaría saber su opinión. ¿Qué posibilidades le vería a este caso para que ocurriera lo mismo que con el procedimiento a Tarek Abdalá? Ya que sabemos que después de un amparo esto está prácticamente detenido. Alejandro, que es muy interesante tu pregunta, dado que primero nosotros sí hemos manifestado con toda precisión que no tiene que ver nada a un amparo a la resolución que tenga la sección de estructura. Son dos poderes completamente distintos. Uno es el poder legislativo y otro es el poder judicial. No puede el poder judicial decirle al poder legislativo que no haga leyes, como tampoco el poder legislativo le puede decir al judicial que no se pronuncie sobre un asunto o una sentencia que tenga conocimiento. Eso lo hicimos a ver desde a finales del periodo pasado, tanto un servidor como el diputado Juan Pablo, integrante de la sección de estructura, y le dijimos que tendría que pronunciarse la sección de estructura en un sentido o en otro. Si bien es cierto que el amparo presentado por Tarek Abdalá señala por los actos de molestia, ahora con el nuevo sistema penal acusatorio, donde tiene la obligación el fiscal de presentarle todas las carpetas que integran la averiguación, también lo es que la sección de estructura tiene elementos suficientes, porque ya lo citó la sección de la acción para que se diera, en este caso, el jurado de procedencia sobre los pronunciados sobre el asunto de Abdalá. Nosotros creemos que tendría, primero, que conocerse ya una resolución, y así hemos insistido nosotros en la sección de estructura sobre el tema de Tarek, y este caso que apenas va iniciando, que independientemente si se ampare o no, habíamos que esperar si hay los mismos elementos o no. En el caso de Tarek es muy claro que no se dejaron ver las carpetas, pero también lo cierto es que decía el fiscal, ¿para qué si no es necesario con lo que tenemos integra la averiguación? Y aunque lo llamemos a comparecer, no va a comparecer, porque tiene el fuero, la inmunidad constitucional, entonces hay como una contradicción, dice la fiscalía, por eso nosotros ejercimos la acción penal, solicitamos a la Cámara que les afuere para que se haga el ejercicio y se ponga a disposición del juez competente, y él dice no, porque se me viola un acto de molestia, no conozco las carpetas, por lo cual yo me amparo. Efectivamente le está amparado contra la fiscalía, no contra los actos de la sección de estructura. Por ello nosotros insistimos que hay que resolver sobre el tema de Tarek y por supuesto sobre el nuevo pronunciamiento sobre el diputado Alberto Sinto. Sí, diputado, lo precisas muy bien, corre por dos vías, el amparo es para evitar la acción de la justicia, y por otro lado está esta trayectoria, esta vía que se abre en la Cámara de Diputados para quitarles inmunidad procesal. Imaginemos el escenario hipotético de que sí decide la sección instructora, me estoy adelantando, ir por el desafuero, quitarles esta inmunidad, mandarlo a mesa directiva, mesa directiva lo sube al pleno. ¿Qué sigue ahí en el pleno si nos dices brevemente en esta ruta jurídica? ¿El comparece, tiene derecho a defenderse? ¿Qué sigue? Sí, por supuesto, se pone como cualquier dictamen a discusión del pleno, tendrá que presentar el presidente de la sección de estructura el resolutivo, después tendrá que manifestar en su caso la fiscalía los elementos que ellos creen correspondientes para darle al desafuero, después la defensa del diputado. Una vez que se escuchan a las partes ya tendría que votar la Cámara de Diputados si ha lugar o no al desafuero, y en ese momento si se vota de manera favorable por el desafuero se le quita la inmunidad constitucional, se separa del cargo, se pone a disposición de la autoridad competente. Ese es el procedimiento que tendría que seguir. Bien. Diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador de proceso legislativo del PRD, muchísimas gracias por la información y seguimos muy al pendiente. Al contrario, muchas gracias a ti, Carla, Felene y compañero Alejandro, que tengan un excelente día ustedes y su auditorio. Muchas gracias.